En memoria al licenciado Juan Antonio Medina Durón, que denió goce, en el aniversario de su fallecimiento. Juan Antonio Medina nació un 25 de junio de 1944 y falleció el 22 de noviembre del 2015. Elevamos una plegaria por su eterno descanso y resignación cristiana a sus familiares. Juan Antonio Medina Durón 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 Juan Antonio Medina Durón